¿Me pueden sacar las cuatro muelas del juicio o cordales el mismo día? La respuesta es sí. ¿De qué va a depender? Va a depender de la destreza del cirujano y va a depender de las condiciones sistémicas, o sea, de las condiciones de enfermedad que ustedes tengan. Si ustedes son pacientes sanos, jóvenes, que pueden tener la boca abierta un rato largo y su cirujano es un cirujano oral o un cirujano maxilofacial con la suficiente destreza, lo ideal es hacer las extracciones el mismo día. Porque ustedes solamente van a tener un día de recuperación o dos días de recuperación, pero aparte van a tener un momento de estrés, ¿verdad? Entonces es mejor pensar en hacer un solo procedimiento y no tener dos procedimientos por separado. Sin embargo, por eso es muy importante el diagnóstico, bien sea con una radiografía panorámica o de pronto con una tomografía que nos indique la posición en la que están las cordales para saber si es posible sacarlas el mismo día, porque de pronto el trauma que se genera sobre los tejidos es muy grande, pero en general sí se pueden sacar las cuatro cordales el mismo día y es mejor una sola recuperación y un procedimiento quirúrgico.